bienvenidos a su canal de gameplays favoritos móvil gameplays aquí con usted es el tío sirius black una nueva entrega de indonesia boss simulator antes de comenzar recuerda pulsar el botón de suscribir y darle a la campanita para recibir notificaciones de los nuevos gameplays y vídeos subidos a nuestro canal no olvides compartir los vídeos con tus amigos para que así podamos crecer juntos en este canal también si tienes alguna recomendación o quieres que te mande un saludo nuestros vídeos no olvides dejar tu comentario en el vídeo también sígueme en mi cuenta de instagram y en mi cuenta de texto en la descripción que voy a dejar los links de cuentas en las redes sociales y también el link del juego por si deseas descargarlo bueno empezamos una nueva jornada de voz de durés hago simulator bueno agregado a este autobús pues unas cuantas luces de neón no se puede personalizar mucho más carta pero vamos a probar cómo se ve vamos a entrar acá al carrier mode y vamos a elegir una ruta que no sea tan larga ya que te le digo bastante largo o sea este juego tiene una extensión enorme por lo que ven este es el mapa de indonesia y se puede recoger todo esto pero se tomaría muchísimo tiempo vamos a elegir esta zona de acá y listo nada pensamos pues bien ya que hemos pasado a la pantalla de carga vamos a seguir visualizando pues nuestro autobús vamos a ver vamos a ver vamos a ver si puedo encontrar acá una que me la muestre bueno si ahí está pues el modo 360 las luces los neones y también pues los aros las llantas ha sido cambiado me gusta bastante este juego muy muy amplio tiene buenos gráficos si eres de aquellos que te gusta jugar mucho y o sea quieres pasar un buen rato jugando manejando un autobús y quieres que pase el tiempo pues este juego es el mejor para hacerlo también puedes en la parte de arriba vamos a ver que se presenta acá no se me quiere presentar y también puedes agregar música puedes agregar tanto emisoras como música en el menú puedes escoger la carpeta de donde está almacenada tu música en tu smartphone y pues puedes utilizarla a modo de reproducción del videojuego también puedes agregar una emisora utilizando link y cosas así pero bueno avancemos con el viaje vamos a ponerlo en cámara para así manejar más cómodo y avanzamos de reversa vamos a ver si es que tengo que hacer un parque o algo no sé si efectivamente tengo que dar la vuelta para eso vamos a dar la vuelta en indonesia pues todo es que te digo es al revés no mientras en américa y en mayores de países del mundo se maneja en el lado derecho en indonesia pues se usa el lado izquierdo para ir no para venir y comenzamos la aventura muy bien recuerda suscribirte a mi canal y pulsar la campanita para que recibas nuevas notificaciones de nuevos gameplays si tienes alguna sugerencia para hacer un gameplay un videojuego solamente déjame en los comentarios y estaré buscándolo bien bueno pues avanzamos salimos y muy bien vamos a ver creo que le he instalado unas cuantas bueno vamos a ver el claxon todo esto se puede hay para eso si dura bastante todo esto se puede personalizar con el autobús cuando estás editando que estás configurándolo agregándole nuevos features y cosas así puedes se puede configurar no bien vamos a ver tenemos una isleta por acá miren el nivel de detalle y miren que amplias son las avenidas o sea ese es un elevado de ahí el cual se puede transitar claro está solo que no correspondía pues a este carril pero bien este es algo bastante amplio cuando digo que es bastante amplio es bastante amplio no creo que sea tan amplio como el world bus simulator o world bus driver simulator se llama el juego ¿no? bueno pero este es bastante amplio es muy versátil bueno y tiene una representación fiel de lo que es indonesia me gusta mucho me gusta mucho este me gusta más que el de sups games incluso buenos gráficos vamos a ver aquí vamos a ver aquí cómo se maneja me he pasado o si me he pasado no me he pasado ya me ha chocado uno acá que tengo que doblar hacia acá porque me pasé la isleta pero bien bueno la rotonda ¿no? y seguimos o sea los leds que ustedes ven se pueden configurar de diferentes maneras no solamente ese tipo de forma hay varias formas todo esto cuesta como no sé 35.000 rupias algo así espero se pueda configurar todo dentro del juego y vean tiene el juego tiene no solamente calles así o avenidas también tiene carreteras lugares rurales es bastante bueno el juego bastante bueno me gusta mucho ah bueno que no me he puesto el cinturón pero se me chocan saldrán volando por la ventana el juego es increíble lo que no me gusta quizás es la relación que tiene la jugabilidad con la velocidad pienso que es bastante irreal ¿no? pudiera no sé no sé si saben a qué me refiero o sea esta velocidad de 80 km por hora o 90 km por hora nada o sea que se ve tan despacio o quizás el reflejo que que tiene la calle ¿no? con con la pintura no sé por qué se me está medio lagueando ahí pero bueno es muy bonito me gusta bastante este juego no creo que voy a recibir actualizaciones por el momento no se ha anunciado nada pero lo que sí tiene este juego es que los desarrolladores se han preocupado bastante en agregarle cosas importantes como anteriormente he mencionado la emisora que puedes buscar una emisora en línea y agregarla de igual manera la música desde tu dispositivo y así bueno creo que estamos llegando ya a un interestatal sí estamos saliendo ya de la ciudad ¿ven? a 126 km por hora pienso que no sé la relación de velocidad de la percepción creo que creo que debería ser menor pero de todas maneras es un excelente juego que pararse hay un semáforo aquí vamos a ver mira hay gente andando en ese tipo de motocicletas en la calle personas con camiones anuncios locales un juego excelente o sea no he visto un simulador de móviles de automóviles o sea de autobuses que sea para móviles de la misma manera que he visto este juego y si se pueden fijar por ejemplo miren miren la forma de las avenidas los semáforos ah me ha chocado este o sea es bastante bueno las señales de tránsito donde quiera qué se puede hacer qué no se puede hacer es muy bueno me gusta es bastante realista tiene diferentes eventos muchísimas estaciones a veces aparecen personas ahí haciendo huelga pero o sea se ven en la calle cuando está saliendo de la estación se ven en la calle creo que estamos entrando a una zona rural si no me equivoco el nivel de detalle de los otros autobuses o de los otros vehículos en la calle es bastante bueno ah y también se le puede agregar mods se le puede agregar mods y mapas también y mapas o sea este es un juego totalmente completo se le puede agregar música emisora se le puede agregar mapas se le puede agregar mods o sea es un juego totalmente completo es más completo que el world boss driving simulator o el boss simulator ultimate bueno en la última etapa por ejemplo world truck simulator ultimate ellos agregaron lo que son los mods y tienen incluso una página que la misma aplicación te dirige para que tú pues puedas descargar el mod este juego necesita una pantalla de carga porque es que es bastante amplio o sea es sumamente amplio y bueno como decía este juego es bastante amplio y como world truck simulator solamente han agregado lo que son los mods solamente creo que han agregado algunos autobuses algunos que otro vehículo pero no es tan amplio como este juego de veras que no que no es tan amplio si pueden ver por ejemplo este juego también tiene lo que es el como una especie de free run mode o sea una especie de paseo libre o sea que tú puedes pasear libremente por la ciudad tiene muchísimas calles muchísimas avenidas en las zonas rurales en las zonas rurales muy amplia hay distintos tipos de vehículos se pueden ver por ejemplo en las afueras los negocios con sus letreros mira que nivel de gráfico va bien fluido este juego funciona en dispositivos de gama media y gama baja de igual manera yo tengo un dispositivo gama alta de 2019 un Samsung Galaxy Note 10 Plus es mi celular y y es que lo mueve super fluido cuando hay que ir frenando el semáforo se puso en robo aquí y si y bueno recuerda que si tienes alguna recomendación de algún gameplay ok o si quieres dejar o sea si quieres algún consejo darme algún consejo o algo puedes dejármelo en los comentarios no hay ningún problema yo tomo mucho en cuenta eso y mi objetivo es poderle brindar el contenido a la comunidad mira que bonito se ve en los aros eh que bonito vamos a ver como se ve frenando mira se ve genial mira como se ve las luces LED bueno estamos entrando acá a una rotonda no vamos a ver casi me choca este tío es que no mira es que no toque el claxon bueno continuamos ah mira las estatuas caros parqueados excelente simplemente excelente este juego es para tu despejar tu mente si quieres un día perderte y te sientes que se yo aburrido cansado y quieres olvidarte de todo el mundo lo mejor que puedes hacer es jugar este juego y pueden pasar horas y horas y horas y puedes estar manejando por las diferentes zonas de indonesia mira mira como se ven los letreros y todo eh y mira como se ven las señales también o sea mira aquí en las señales que están allá del del sitio al donde vas no es bastante bueno o sea bastante bueno tiene muchos anuncios donde quiera encantador 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 muchos saludos a todas las personas que ven nuestros videos desde indonesia y la india son públicos muy apreciados por este canal y que han contribuido a su crecimiento o sea les apareció en gran manera espero también poder conseguir públicos de latinoamérica no ya que hago los que imprese en español o sea yo puedo hacerlo en inglés también pero prefiero hacerlos en español ya que mi lengua no y en dado caso pues activen el traductor que aparece en los subtítulos ahí y aparece muy bien vamos a ver oh ha frenado hay que frenar si choco a la policía posiblemente me meten una multa pues bueno también otra cosa es el nivel de las calles de los gráficos cuando está lloviendo es sumamente interesante es sumamente bueno o sea para ser de móvil es sumamente bueno quizás pienso pienso que los simuladores deben de pues de mejorar su nivel de gráficos al momento de lluvia vamos a entrar a otra pantalla de carga deben arreglar o sea lo que son los reflejos de la lluvia no pienso que sean tan realistas no no son tan realistas porque por ejemplo este de indonesia voz simulator es uno de los más realistas que hay en cuanto a la lluvia de igual manera el de truckers of europe 3 es uno de los más realistas pero pienso y creo que los desarrolladores pueden hacer algo mejor aunque bueno si nos podemos a pensar también hay muchas personas que tienen celulares que son de gama media que quizás no tienen el suficiente dinero como para quizás comprar un gama alta y hay personas que con un celular de gama media bueno hay personas que eligen verdad calidad relación calidad precio y hay otras personas que no les importa pueden son más pudientes pueden pues eh gastar más dinero en un smartphone quizás con más características o especificaciones y bueno como les decía este juego es muy amplio el mapa es que es bastante amplio miren las estaciones de gasolina ahí es muy amplio y por eso tiene tantas pantallas de carga y eso que solamente una o sea escogí una de las rutas más cortas imagínense si hubiese sido de las rutas más largas vean lo que les decía que aparecen personas ahí que están haciendo huelga lo que anteriormente les había mencionado debe ser porque estamos casi cerca de la estación y veanlo acá estamos entrando ya a una zona más rural que solamente carretera otra cosa que me he dado cuenta y es que cuando cuando tienes las direccionales puestas las luces direccionales que estás tratando de doblar hacia un lugar inmediatamente terminas de doblar se supone que las luces se tienen que apagar no sé por qué aquí no pasa no sé por qué aquí no pasa en el en este juego en vamos a ver en Truckers of Europe las luces se quitan automáticamente en este juego no creo que pase ahora un juego que está bien optimizado para eso es World Truck Simulator World Truck Private Simulator se me olviden los nombres son tan largos a veces ven es una zona que es más rural vamos a ver que aquí hay que hacer una vuelta bueno aquí no se puede mirar para los lados vamos a hacerlo así vamos a hacerlo así bien, me gusta como se ve por lo menos de la calle así cuando está lloviendo entramos por aquí y la avenida muy listo recuerda suscribirte y darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros gameplays en lo próximo más adelante también estaré haciendo videos instructivos de cómo subir skins aplicar mods etc será lo más adelante mientras tanto seguiré agrandando este tipo de contenido para el canal y así ir ganando suscriptores de una gran comunidad de personas y una gran comunidad de personas que les gusta pues ver los gameplays ¿no? a mí me gusta yo entro a varios canales de youtube y me pongo a ver gameplays y es como si estuviera yo jugando el juego como si estuviera yo manejando y así apoyo a esas personas que también tienen sus canales de youtube pienso que está bien pues listo estamos acá en el semáforo bueno ya va a cambiar recuerdo también que si quieres que te mande un saludo y te mencione solamente dímelo y pues te mandaré el saludo en el inicio del video en el intro ven esta ruta es larga sumamente larga lo importante es que puedes hacer tantas paradas simultáneas cuanto a desees o sea no importa puedes ir si quieres hacer 10 paradas en 10 estaciones diferentes lo puedes hacer no hay ningún problema bueno el único problema es la distancia este mapa es sumamente amplio cuando te digo que es amplio no te miento es amplio sumamente amplio y vas a durar un poco de tiempo la verdad tratando de llegar de un destino a otro a menos que vayas como alma que lleve el diablo vamos a ver vamos a dejar que este pase aquí se cierra el camino se vuelve de una sola vía muy bien seguimos muchas personas que andan en esos en esas motocicletas no de que son así como de 3 3 vías otra pantalla de carga bueno esperar esperar oh ya creo que estamos llegando ya vamos a ver vamos a detenernos por aquí que el semáforo está vamos a ver que no tengo visibilidad del semáforo ve se fue en rojo ese le van a meter una tremenda multa que ni a 3 patines bueno vamos a continuar oh tenía que haber doblado por aquí oh wow bueno el mapa me dice lo que puedo hacer pero si si he fallado de ruta puedo hacer lo siguiente el mapa me indica que ruta puedo tomar para volver a la ruta que estaba anteriormente parece que hay un retorno allí vamos a tomar ese retorno vamos a ver ah bueno creo que puedo hacerlo aquí según dice el mapa no? pero creo que se pudo haber hecho anteriormente allí vamos a ver si me dan el espacio vamos a ver espero que no me choque me he chocado me han chocado me han chocado ha asustado a la gente me voy a ir de aquí me voy porque si no me destruyen el autobús y la gente se me baja no, es que no puedo, es que no puedo vamos a ver vamos otra vez nuevamente bien, ahí si se podía hacer el retorno vamos nuevamente a la intersección donde vamos a ver está en rojo el semáforo aquí está en rojo el semáforo aquí pero es que la gente pasa en rojo aquí como alma que va al diablo o sea, como alma que lleva al diablo caramba, a veces creo que se me olvida el idioma español se me pasa a mí por estar hablando tanto en inglés últimamente de veras que sí pues nada continuamos la ruta EuroDonald, o sea, es una imitación de McDonald's al estilo de indonesia, ¿no? es bastante divertido el juego bastante divertido, muy amplio, muy interactivo y bueno, creo que estamos llegando ya, voy a repasar, voy a repasar mira que aquí los bots mira, mira que inteligente vieron que puso la direccional y sus rebases en otros juegos los bots son los más lentos del mundo bueno, hemos llegado ya a nuestra estación hemos llegado y llegó la hora ya de hacer que las personas se desmonten del autobús y eso misión completada, vamos a darle a skip acá y listo ok, listo claro que ha durado tanto, ¿no? y bueno chicos vamos entonces poder salir y voilà, hemos terminado ya para, bueno, también tiene la opción de multiplayer, ¿no? no lo había explicado anteriormente recuerden que si vienen aquí a garaje tienen la opción de modificar el autobús tanto de agregarle skins como de agregar la música de igual manera pueden agregarle accesorios tienen que, pues, darle a las opciones aquí no accesorios, las luces acá los asientos también en la parte delantera si quieren agregarle algún accesorio o algo y aquí está lo de la música si quieren agregarle la música o la radio y listo vamos a salir y ahí está bueno chicos hasta aquí ha sido mi video espero que lo hayan disfrutado y si tienen alguna recomendación solamente díganmelo, ¿ok? y nada hasta aquí está el amigo suyo el tío Sirius Black y tengan ustedes un feliz resto del día hasta luego chau